¡Hola amigos los canarios! ¡Hola mi YouTube! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¡Cero que bien! Como siempre veis uno de los mejores vídeos que os voy a sorprender en vuestra vida. La mayor fábrica de semillas de España. Mira aquí, de semillas para nuestros caros. Estamos aquí con la semillería, en la semillería Jaraco, Juan Antonio, un gran amigo. Y un tío excepcional. Todo buenamente. Y nos va a explicar la fábrica entera, ¿vale? Pues vamos a empezar y arrancamos, señores. Vamos para adentro. Empezamos, señores, la visita con las oficinas. Que no veo lo que hace fuera de calor. Yo estoy derretido. Mira aquí tenemos lo que... También lleva el Valle del Cabro. Que no sabéis que es de legumbre, que es muy famoso. No veo, no. Valle Vío. Y aquí está que no queda absolutamente nadie. Ya la obra que es, la oficina no estoy ni yo. Tengo ganas hasta de irme. Y aquí vamos a entrar lo que es a la oficina. Vamos a entrar por aquí. Que aquí está ya todo el mundo. Mira la oficina. Que está un fresco que no me ve. Mira y aquí está lo que el departamento de que es esto. ¿Qué es lo que? De... Como que diseño. ¿Diseño, marketing y etc. etc. Correcto. Que se ve aquí lo veis, que está su logotipo, que viene aquí lo veis, la borda, que no voy a entrar. Vale, pues esto nos aburre a todo el mundo. Así que vamos a seguir y seguimos con la visita. Pues bueno, señores, vamos a empezar por la primera fase. Juan Antonio, explícanos por aquí lo que es esto de aquí. Esto de aquí. He dado una sección en la bácula donde se pesa toda la materia prima. Esto se pesa aquí. O que incluso sale pesado. Aquí entran los trailers, ¿no? Y te dice los kilos que lleva, ¿no? Está entrado ahora materia prima. ¿Lo podemos grabar? Sí, sí, por supuesto. Vamos a ir a grabarlo. Ahí mostramos la campaña de la pipa negra. Y lo que nos acaba de entrar, pues son pipa negra. Más fresquita que nada. Por eso llegan los consumidores a toda esta gente. Totalmente del campo a nuestro almacén. Y por aquí descarga, descarga allí. Y también hay otra que tiene también un azul, ¿no? La clasificadora, donde se limpia y se procesa toda la materia prima. Para que vaya el producto lo más limpio posible. Mira. Esto va va. Mira cómo viene del campo, ¿eh? Mira cómo viene del campo, señores. Totalmente sucio. Y de aquí solo que se envaza para todos nuestros pajaritos. Que mira, ¿no ves? ¿Esto es de dónde viene concretamente esta semilla? Esta viene justamente de aquí, de Escolonía. De aquí mismo, cerquita. De primera calidad. De primera calidad. Mira cómo brilla. Fresquita, fresquita, fresquita. Lo que nos ofrecen los productos ahora. Muy buena, muy buena marca. Pues mira, vamos a empezar y vamos a clasificar poquito. Mira la pipa, se está limpiando aquí. No veo que no veas. ¿Lo veas o no? Entra por ahí, se está limpiando. Una pipa mixta. Y el resultado. Mira cómo queda. Y esto es lo que se come nuestros paros. Una pipa limpia, 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 limpia. Que te lo vuelvo a meterme. Está de puta madre. Está buenísima. Limpia, limpia, limpia. Mira todo lo que tiene aquí. Qué impresionante. Mirad qué cantidad. Conejos, este equipo, todo. Mirad. Mirad, está todo lleno aquí. Y nos va a explicar aquello de allí. ¿En qué consiste, Juan Antonio? Explíganos aquello de allí, por favor. Tenemos la sala de control, ¿vale? Donde llevamos efectivamente todas las muestras de lote por fabricación. En la oficina de control calidad está mucha sacera de laboratorio. ¿Se puede entrar? Sí. Ahora entramos. Bueno, explícanos, Juan Antonio, ¿qué es esto? Por favor. Mira, aquí tenemos un resumen de todo el lote que tenemos fabricando durante tres meses. Que es lo que depende de la ley, que es lo que tenemos que tener un ley guardado, ¿vale? Entonces, cada lote, cada muestra, cada producción se guarda durante tres meses. Sí. ¿Vale? Para su conservación de que todo el producto... Estoy viendo aquí que está un clima especial, está todo súper conservado, ¿no? Correcto, correcto. Si tenemos que ir a la muchacha, que pesa, muestra, puesta todo y mire, ¿no? Efectivamente, todos son muy cerrados. Está todo, miren los aparatos, guapísimos. Es que esto es un cualquiera que no nos escuche. Muy, muy chulo, ¿eh? Mira cómo está, mira qué pedazo de sal. Está climatizado, está todo perfecto a condiciones. Pues vamos a seguir con la visita. Vamos a otro clic y continuamos. Está solo, ¿eh? Otro saco, ¿lo veis o no? Mirad la cantidad de comida que comen nuestras aves. Mirad, 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 mirad. Como lo cojo. Impresionante, ¿eh? Bueno, Antonio, ¿cuánto es la cantidad de arpistas que fabricas tú al año? Vamos, para las aves. Al año estamos ahora mismo en unos 16 millones de kilos. 16 millones de kilos, ¿eh? 16.000 toneladas para las aves. Solamente para aves. Solo para aves, ¿eh? Solo para... ¿Cómo? En todo el planeta Tierra, ¿eh? Y continuando, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Todo robotizado. Es que esto... Cualquiera que lo ve, flipa. Y no para, ¿eh? Sacando palé, corriendo. Mirad, mirad, mirad cómo... Cómo va todo esto. Mirad, 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 mirad cómo va la máquina. Impresionante, flipa. Tío, todo automatizado. Yo no te convito. Mirad, mirad, mirad. Filo. Primer kilo. Y ahí paramos. Y ahí paramos. mira señores esto es completamente impresionante en lo que hay aquí mira juan antonio más o menos cuántos kilos de comida de animales y de nuestros canarios aquí en el chocaje ahora mismo acabado puede haber unas 400 toneladas 400 toneladas señores mirad a lo que estamos hablando mirad de todo es arpeche mar de todo es que hay aquí de todo mira es que no está armazen cada creer que esto la fábrica mira 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 que estos son para pedido no mira canario avena canario de estos más canarios por ahí más por ahí mira y más podemos entrar no bueno antonio no hay problema mira mira por aquí impresionante todo esto de aquí más esto de aquí mira esto por aquí si hay aquí alimento para el pájaro mira impresionante vaya esto es una pero que da la vuelta más otra sala más que tiene al lado verdad aquí todo lo que tiene más y tres de todo de todo más aquí logro por torre todo esto de aquí mira y esto no tiene fin cuántas malas tiene cuentas nave como ésta tiene tenemos 18 mil metros 18 mil metros cuadrados es impresionante malo solo esto es que no tiene echamos dos días grabando la fábrica impresionante os tengo que decir que ya es la hora cerrada en la mitad lo empleado ya ha venido la zona de carga que lo vamos grabar ahora que están cargando increíble juan antonio no hemos quedado sorprendido todo lo que tiene aquí y no paran y subiendo no cuanto más o menos entonces qué países más o menos están moviendo bastante fuerte como te comentaba antes de los países árabes de cuba y rabia sur y bastante fuerte y bueno no paran de entrar nuevos clientes de todas las zonas y hasta una cosa que me ha dicho que no lo digo yo aquí mucho no vamos marcar que no de muchas marcas que le fabrica que no puede sin nombre que no puede él no lo puede y yo me ha dicho previamente que no se grabe yo no grabo pero tiene dos naves con marcas usted de comprar que suyo que le da igual que no que lo compre que suyo literalmente pero bueno aquí secreto profesional pues señores vamos impresiones vámonos a la zona de carga y vamos a otro clic vale espero que os guste esta cantidad de comida de pájaros que hay un saludo un clic un momentito vamos la zona de carga sacando los camiones más o menos cuántos camiones saca por día juan antonio unos 15 camiones unos 15 camiones diarios que reparte por todo planeta tierra por sale por todo el sitio no que países son los que más salen juan antonio ahora mismo estamos bastante medio en los países árabes donde hay bastante demanda y aparte son las legumbres suyas que son sus legumbres que también por si no lo conocéis que aquí tienen la fábrica mira una de estos de fuera y espero que os guste donde vuestros animales comen que una flipada vale muchísimas gracias por estar aquí y hasta otra amigo los canarios está otra mi youtube un gran saludo hasta el próximo vídeo gracias